Empezó ayer, escuchame, el primer día de la semana es el domingo, claro, y Nachito con su programa, pasa a paso, ayer me encontré con Elisa Faena, la mamá de Alan, que es mi amiga, que es una señora adorable, y me dice, ay lo escuché esta mañana Nachito Ortelli, que buen editorial, me dijo así, le dijo, Elisa mañana cuando lo vea le voy a decir, no, un beso grande a Elisa entonces, que lindo, tu nueva fan, que lindo, bueno, dale un beso. Sí, tu nueva fan, Nachito, bueno, hacemos lo que podemos, no, está muy bueno, está muy bueno, un lindo equipo, con buena información, ahí está, increíble, así que muy bueno, bueno chicos, en parte gracias a ustedes que siempre están difundiendo Si Pasa Pasa, hay muchos oyentes de la semana que vienen al fin de semana, gracias a que ustedes dicen Si Pasa Pasa, la verdad es un trabajo de equipo, así que como todo, así que. Sí, pero vos sabés que el oyente del sábado y domingo tiene, tiene como más capacidad de concentración, porque en la semana la gente está como con sus cosas, medio loca de acá para allá, que nos llaman por teléfono, ¿sí? ¿Quién nos llama? Ya estamos, ya, ¿quién tenemos? Uy, para. No, está en el acto. Hola Susana, no, esa. No, 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 ministro, está en el acto, usted atiende el acto, no venga. ¿Está en el simulador? Acá. Acá el gran simulador, ¿cómo están? Ah, ¿qué es el simulador? ¿Viaja o no viaja su equipo? Ministro, finalmente. Otra vez el sopa. Mirá. Para simular el viaje. Simulando el viaje. Está bueno, está bueno. La verdad es que como estamos en vacaciones de invierno y una de las atracciones que más atrae, valga la redundancia, es el avión de aerolíneas, entonces la verdad es que nos parecía conveniente hoy estar a 15 años de la reestatización, inaugurar este simulador de vuelo que es tan importante para todos los enemigos. Dentro de poco inauguran un jueguito, un jueguito animado, ¿no? Un dinosaurio en tecnófono. Claro, algo así. Un simulador. Sobre todo en este momento que estamos despegando. ¿Hacia dónde despegamos, ministro? La simulación del despegue. No, no, es una cosa así que... Son como los brotes verdes esto. No, no, cuando se escriba la historia voy a decir, hubo un día en que la vicepresidenta y el ministro fueron lanzando por un simulador de vuelo. Increíble. Increíble. Con el presidente de la pública en Bruselas, alguna cosa, absolutamente... Como era la canción de Freddie Mercury, el gran simulador. Ah, el gran simulador, sí. Le tenemos que poner esa, la de Freddie Mercury. El gran pretender, sí. El gran pretender. Sí, yo creo que ella me chicanea un poco porque dice, hoy a las 4 en Ezeiza, junto a Sergio y a Pablo Ceriani, vamos a participar de la presentación del nuevo simulador de vuelo de aerolíneas. Usted lo siente como un palito. Y bueno, si usted lo siente así... Sí, claro, bueno, por algo sin nada, no es cierto. Es chicanera. Bueno, lo que sucedió en Santa Fe, por ejemplo, ayer fue un simulacro de elecciones, por ejemplo. Claro, claro, claro. Ahora, ese simulacro le salió para el tutúa, ¿no? Se le dio mal, ¿no? No hicieron ni el tercio. Esperemos que el simulador de vuelo funcione mejor, porque si es así, pobre los que vuelan. Ni el tercio hicieron, ministro. ¿Qué pasó? Dijo Aníbal que lo podemos revertir a esto. ¿Ah, sí? Sí, sí. 30 puntos. ¿Y usted le cree a Aníbal? Y bueno, no sé, él tiene los datos científicos. A ver, preguntémosle. Claro, sí, sí. ¿Preguntémosle? Es un gobierno científico, si lo recordemos, por supuesto, ¿no? A ver. Sí, 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 sí. Yo creo que va a ser probable que una remontada totalmente. Más si vamos con el chivo Rossi, que lo adoran en Santa Fe. Sí, sí. Sí, sí. Lo anotaron siempre, ¿no? El candidato Rossi sacó 2,87. Sí, sí, sí. Sí. Es un espacio político muy apoyado el de Rossi. Y el de la cánfora cuatro y pico. Cuatro y pico, mamita. Marcos Clery. Pero por ahí damos el batacazo en Rosario con el candidato Rossi. Por ahí damos el batacazo. No, sí, sí, sí. ¿Con su trabajo por la seguridad en Rosario? Sí, claro, claro. Se ve que ahí... Bueno, ¿cuál fue el único lugar donde ganó el peronismo en la provincia de Santa Fe? En Rosario, claro. En Rosario. Claro. Bueno, la gente lo está valorando. Ahí está. Qué bárbaro. Qué valora. Se quedaron sin palabras porque lo caen. No, no valora nada porque además la gente... Pero, ministra, no... Pero, por favor, no llegan, no le alcanza para... Los burcos, escúcheme, metieron la bandera en la cancha del Ni un Sol, y salieron el homenaje a Messi, así que se manejan como quieren. Bueno, eso es culpa del intendente de Rosario, eso es culpa de Hapkin. ¿Es suya? Sí, sí, sí. Sí, 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 es culpa de Hapkin que permitió eso. Se le descontrola una... Pero el señor se le descontrola la barra y después no quiere decir a nosotros que arreglemos. No, 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 esto no puede ser. Lamentable, lamentable, por eso es que vamos a ganar Rosario y después la provincia. El que gana Rosario gana la provincia. No, esa cuenta es un poco subjetiva. Aparte la cuenta de Rosario. Son como los votos de la matanza, los votos de Rosario, punto. Eso sí. Está muy bueno, ¿no es cierto? Está dibujando un poco, me parece. Bueno, es lo que hace habitualmente, ¿no? Sí. ¿Le gusta dibujar, ministro? ¿Es un hobby suyo el dibujo o no? Sí, sí, hago algunos covers de Gaturro, de Nick. Sí, sí, le salen muy bien, le salen muy bien. Ajá. Y le salen muy... Sí, sí, sí. Irónico. Lo hacen muy bien y la verdad es que bien valdría la pena que se dediquen un poquito más a eso y dejara de lado un poquito la política, que es una catástrofe, ¿no? Igual, igual... Sí, cuando usted quiera le mando un retrato, una caricatura. No, no, digo, para que se dediquen a futuro. Ya podría dejar la función pública, visto que es un niágara de fracaso, ¿no es cierto? Para, para, anotate esta, anotate esta de Nelson Castro. Un niágara de fracaso. Un niágara de fracaso. ¡Ay, qué poeta! ¡Te mató a mí! ¡Te mató! ¡Un niágara! ¡Un niágara! ¡Te dejó lo caos con una metáfora! Sí, sí, sí. ¡Qué creativo que es! ¡Felicitaciones, doctor Castro! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, sí. ¡Es muy bueno, es muy bueno! Realmente, así que... Bueno, así que... ¿Usted va a ir hoy al simulador o... O eso es de más? No, no, yo... Yo me tengo que estar ocupando de otras cosas. Ah, claro, claro. El candidato tiene que hacer este tipo de actos y, bueno, que se queme él, punto. Claro, claro, claro. Bueno, estoy buscando quién... ¿Quién dice que ganó en Rosario? No lo encuentro. Claro, claro. ¿Me ayudás? Claro, claro. Lewandowski, Lewandowski... No, no, claro. Lewandowski, la mitad de los votos que sacó Lewandowski... Lewandowski en total en Santa Fe sacó 270.000 votos para gobernador. La mitad los obtuvo en Rosario. Fue más votado que Puyaro, incluso en Rosario. Pero sumando a Puyaro y a Lozada... No, no, está claro. Pero el candidato más votado fue Lewandowski. Es increíble. Es increíble que lo sigan votando al espacio político que nada hace contra el narcotráfico. Es decir, este ministro de seguridad que estamos hablando fue el que durante dos años desentendió el envío de gendarmes, de fuerzas federales. Igualmente van y lo votan al espacio político que integra. Es muy llamativo, es muy llamativo eso. Es muy llamativo. O estamos hablando ya de la invasión del narcotráfico. Es el momento de que nos vuelvan a dar otra oportunidad. ¿Cómo? Es el momento en que nos vuelvan a dar otra oportunidad. ¿De qué? Otra oportunidad. ¿De qué? Otra oportunidad. Mirá, es la nueva campaña, ¿no? Sí, sí. ¿Quién creen? Bueno, y el ministro que apostó por Lewandowski. ¿El ministro de Economía se hace el sonso? Pero hizo, no hizo ni 20%, Lewandowski. No hizo ni un quinto, no solo un cuarto, un quinto, no un tercio, un quinto. Es más, Lozada le ganó a Lewandowski. Sí, claro. Lozada sacó más votos que Lewandowski. Es espectacular. Ministro, no la dibuje porque... Sí, sí, sí. Verá que ahí les voy a pasar, ahí le pasé a Diego. No les quiero coordinar ni editar el pase, pero le pasé a Diego, el productor, mi nuevo jingle. Les va a encantar. Estuvo en TikTok, ¿lo escucharon? Claro, sí. Divino. Sí. Ahí lo puso Más Latón en las redes. A ver, a ver, a ver, a verlo. A ver, a ver, a verlo. Sí, sí. Ahora lo están preparando. Claro, es una cosa increíble. Están ecualizando. Están en cosas importantes. Mientras el dólar había cerrado a 522 y hoy cerró a 520, el ministro... Vamos, dos pesitos. Dos pesitos abajo, digamos, para decirlo con la jerga del barro, usted grababa el TikTok. Sí, 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 es impresionante. Las cosas que estamos viviendo... No, mi equipo. ¿Sí, cómo? Mi equipo porque se hizo... Mi equipo porque se hizo con... Si no hacen nada que usted no supervise, ministro. Bueno, pero sí tiene razón con esto de que editan imágenes viejas o... La verdad es que intentamos hacer un spot con él, pero... ¿Qué pasó? Da muy chanta. Muy chanta. Muy chanta. Da muy chanta. Sí, imagínate. Ni con el Photoshop le podemos sacar lo chanta que es. ¿Vieron lo que es la foto? ¿Vieron? Pero ¿vieron lo que es la foto? La foto con Máximo atrás, que Máximo está todo depilado, parece Pepito Sibrián. Depilado. ¿No vieron la foto de la boleta? ¿Cómo depilado? No, está photoshopeado. Que le sacaron los bigotes de Ñáncul que tiene. Es espectacular. ¿Qué significan los bigotes para usted, ministro? Es buena la pregunta. Es muy buena. ¿Qué son los bigotes? ¿Qué simites? Los bigotes sirven para recordar dónde estuvo uno. ¿Por qué? ¿Por el olor? Y sí, por ejemplo, si te vas a comer a Pipo. Claro, que queda olor a tuco. Es muy bueno. Claro, tuco con pesto. No, no, no. Pero guarda con lo que hace con los bigotes. Pero respira eso como olor de leucón. Claro, claro. Es muy bueno. Y te queda todo el día así. Y ese es... ¡Oh, qué bien la pasé! ¡Ay, qué asco! No, por favor, no, tremendo. A ver, pero hay distintos tipos de bigotes. Porque, por ejemplo, está el suyo, está el bigote de Máximo, está el bigote del presidente. ¿Cuál es la diferencia entre los bigotes? ¿El suyo qué sería? ¿Cerda gruesa? No, el mío, el mío sirve para limpiar, barrer, todo, buscar. Totalmente, es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, espera. El de Alberto es más finito, como un anchoíta, es un anchoíta. Bueno, ¿y cómo va a presentar Gustavo hoy? ¿Cómo vas a abrir, Gustavo, hoy el programa? ¿Cómo lo vas a dibujar? ¡Atención! Hoy tenemos el lanzamiento de Sergio Tomás Maza, candidato a presidente con Lewandowski, que hay que decirlo. Es el candidato del peronismo unificado, derrota total de Patricia Bullrich. Los halcones están deprimidos. Patricia Bullrich, con esa arenga que le hizo a Carolina Lozada, hay que decirlo, pero lamentablemente la mozo, la mozo. Pero Gato, hicieron la peor, el espacio político que usted defiende habitualmente, hizo la peor elección histórica en 40 años. En 40 años, tremendo. Una vergüenza, una vergüenza. Esta no es una elección relevante. ¿Cómo que no? Tercer distrito electoral. Era para definir los candidatos. La moza definitiva va a estar en septiembre. No se hagan los rulos. No se hagan los rulos. El único que se puede hacer los rulos es un toro. Uno tiene que ganar al primo de Mauricio Macri. Si Mauricio Macri no gana la ciudad de Buenos Aires, el pro se termina. ¡Epa! Bueno, eso tiene razón, ¿eh? Sí, sí, fuerte. Si Jorge Macri no gana la elección en la ciudad de Buenos Aires, el pro como tal se termina. Tiene, tiene problema. Porque Horacio Rodríguez Larreta ya tiene, ya tiene otro proyecto. De hecho ya está empezando a marcar clara diferencia. Hoy dijo que si se levanta el cepo, el primer día se va a 6.000. Sí, sí, sí. Dando a entender de que no es lo mismo duro. ¡De acuerdo, Ortele, por fin! ¡Qué santo te hará de guardia, Ortele! Bien. Escuchame. Bueno. Por una vez vos estuviste... No, no, pero Gato, vos lo disfrutás eso. Yo lo cuento nada más, como un dato político, nada más. Claro. Lo mío son datos objetivos. Vamos ahora a escuchar el estreno. Fíjense cómo pega la canción de Sergio Massa. A ver, a ver. Es espectacular. A ver, a ver. Impresionante. Sergio a la cabeza, compromiso y lealtad. Con la gente adentro lo vamos a lograr. Creón Argentina y vamos a ganar. Con Guado y con el Chivo este equipo es el mejor. Axel en la provincia va por la reelección. Más obras, más derechos, siempre con inclusión. Con Sergio encabezando la nueva generación. A ver, a quien votar será Sergio Massa. Defendiendo a la gente que nunca descansa. Qué país, qué país. Vamos. No agarran un tono, aparte. Hay una esperanza, sí. Esperanza de que huelen en la generación. 150. Tremendo. Y me dicen que esto no es jodas, ¿no? No, no es jodas. Es la campaña más bizarra que me he hecho. No es de Taric con derrota en Berth. No, yo, yo. Podría ser. Sí, podría. No, pobre. ¿Cómo va a ser él para superar todo esto? Es imposible. Es imposible. Es espectacular. Ya se está cantando en el conurbán. En todos los barrios. Sabés a quién votar, será Sergio Massa. Es espectacular. Qué creativo. ¿Qué la canta, gato? Es difícil de cantarla, te voy a decir. ¿Qué la canta, gato? No es tan fácil, no es tan pegadiza. ¿Sabe a quién votar? Será Sergio Massa. ¿Sabe a quién votar? Será Sergio Massa. Es espectacular. No, no es muy pegadizo, te voy a decir, y cuesta entenderlo. Nunca descansa, no como Mauricio Macri, que a las 7 de la tarde corta todo y se pone a ver Netflix. Netflix, Netflix. Nunca descansa. No, pero escuchemos una cosa, Gustavo. Es como dijo recién el ministro de Seguridad, da muy chanta, da muy chanta, Gustavo. Sí, muy chanta, Puffy. Muy chanta da todo eso. Qué vergüenza que nos peleemos entre compañeros. No, no peleamos, por favor. Claro, claro. Que no tenemos que estar exponiendo en la interna junto con los periodistas de Juntos por el Odio. Lo que se hace en un festín, un festín. Ayer, ayer, por favor, Patricia Bullrich no estuvo acompañando a Carolina Lozada. ¿Cómo puede ser? No se subió a sacarse la foto con ella. Qué vergüenza. Llamó a Puyol y lo felicitó enseguida, rápidamente. Pero escuchame, Gato, no estás hablando ni del que ganó, ni de los que perdieron como por goleada. Algo pasó. Aparte, Gato, cuando pasó lo de Chaco a Capitanich, ustedes lo desconocieron. Claro, claro. No había pasado nada ese día. Ni un tuit me dijeron. Nada, nada. ¿Quién es Capitanich? Tremendo, tremendo. Es muy bueno. Coki, ¿te acordás? Igual creo que usted lo conoce muy bien. Coki. El Coki, el que inauguraba la canilla, ¿te acordás? No, no, no. Sandra Mendoza. Sandra Mendoza. Ahora devolvió la memoria. Sí. Claro, el que tocaba a los maniquíes en la cabeza, creyendo que eran nenitos. Sí, sí. Sí, sí. ¿No te acordás? No sé quién es, no sé. No, no sé. Pero es que estás con una amnesia. Qué memoria frágil, Gato. Totalmente, totalmente. Bueno. No sé, no lo conozco. Esto es, Gustavo. Alfredo, ¿vos cómo viviste ayer lo de Santa Fe, querido? Me puse en pedo, Nelson. ¿En serio? Mirá, está con la voz ronca todavía. Totalmente. Nos dejás helado. Helado. No sabe cómo lo festeje. Ah, sí. Me cuete. Me puse. Mirá. Mirá. Me puse un trabuco viejo que tenía mi abuelo. ¡Pum! Tira al aire. No, no, no. Sí. Eso es muy peligroso. Además, el domingo que viene, viene Córdoba capital. Además, estás con todo. Alfredo, ojo con eso. Hay muchas posibilidades para Rodrigo de Lore. No, ahorita. Hay muchas posibilidades. ¿Cómo estás? Pero, Alfredo, vas a jugar a fondo esta vez, ¿no? Porque la otra elección no... Sí, estuviste medio tibio, me dijeron, sí. No, ¿cómo le van a decir tibio a Alfredo? No, no, pero así me dijeron. Alfredo, ¿te dijeron tibio? No, no. Estuvo con el tema de la pelea de Juntos por el Cabo, estuvo muy concentrado en eso, enojado. Claro, claro. Alfredo, no permitas esto. Yo, compañero, estoy tratando de no sobresaltarme, ni no sobregirarme. Mirá, mirá. El mundo está como festejando anticipadamente. Totalmente, está muy bien, compudencia, porque la elección no está... Ah, la elección real es en septiembre, así que está muy bien. Pero, ¿verdad? ¡Qué culada que se comieron a Alfredo! ¡Ay, cómo! Controlate. Pero te salió el descontrol ya rápidamente, mamita, ¿no? Si esta es la forma moderada de Alfredo... Lo que va a hacer, mamita. Perdón, perdón, colega, pero bueno, me explotaba el corazón. Claro. A mí, pum, 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 pum. Tenga cuidado con eso. Escuchame, Alfredo, ¿cómo es la combinación del O de Leucón-Santafecino? Claro, claro, exactamente, muy bien, muy bien. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que el aroma del Leucón-Santafecino se saca en los veranos. Ah, mirá. Hacen como 40 grados. Es pH de verano. Claro, tenés razón. No sabe lo que es la transpiración. ¿A la orilla del Paraná? Es ácida la transpiración. Ay, Alfredo. Claro, porque después se transforma. Es después de comer un surubí. Claro, exactamente. Después se transforma, todo el proceso químico. Y tomarte una cerveza Santa Fe. Claro. Y ahí sale el perfume ideal. Porque después hay una esencia, hay un proceso así de transformación catarítico que hace eso. Ah, mirá. Alfredo, ¿y ese O de Leucón se puede utilizar en los bigotes? Por ejemplo, de Aníbal o de Alberto. Sí, lo podemos salpicar, por supuesto. Y les dará alergia. ¿Qué les pasará? Se les caen los pelos, ¿no? Es como una evangelización. Claro, claro. Le cambian de color los bigotes. Es muy bueno. Por ejemplo. Se fuman, se fuman. Se fuman. Los depila. Claro. Qué tremendo. Claro. Qué tremendo. Eso le sirve. Increíble. Es impresionante. Directamente los quemas así. Como un exorcismo, digamos. Mamita, mamita. Tremendo. Otro de los que también ha tenido mucha actividad porque él estuvo por ahí es Esteban, es el pelado, que vos estuviste por Rosario. Fuiste Esteban a Rosario. Que te encontraste con gente increíble. Sí, ¿cómo te va, Nelson? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saludos. Estamos con Cristina, con Ignacio, con Alejandra. Hola, pelado. Hola, pelado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bien. ¿Vos cómo andás? Hola, pelado. Muy bien, las respeto mucho, las quiero. Gracias, mi amor. Gracias a vos. Sí, sí, sí. Ahora dormimos. Vacaciones invierno acá en la ciudad. Mirá, estoy acá en el centro. Es un quilombo de gente. Mucha gente. Sí, sí, sí. Estuve esquivando dos Frozen. Escuchame, lo vas a ir a ver a Tarico mañana, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ya tenemos todo listo acá en el Politiama. ¿Ya tenés las entradas, todo? A las ocho. A las ocho, ¿no? Ya tenemos todo listo. Ocho de la noche. Claro. Te esperamos, te esperamos, Ale. Sí, te esperamos. Yo voy a estar ahí, obviamente. Voy con la Tana, ¿eh? Con la Tana Giorgi. Totalmente. Yo ya saqué entrada para el 25. Firmadísimo. Está bueno. ¿Qué hay? ¿Dos fechas nada más, Esteban? Que vos sepas o va a haber alguna otra. Primera fila. Por ahora hay dos fechas. ¿Cómo tienen que meter una al fin de semana para Nelson y yo? Hay que agotar esas entradas. Claro, ¿cómo sabés todo, Esteban, vos? Vamos a ver. Están pidiendo acá otra fecha. ¿Puede ser? Obvio. Obvio. Sí, claro. ¿Cuándo? La demanda es enorme, sí. Un fin de semana. ¿Viernes a la noche o sábado a la noche? Sábado a la noche. Sábado. Sí, claro, claro, claro. ¿Sábado puede ir a Cristina con el sábado? Claro, porque así van Nelson y Cris. Cris y Nelson. Si no, no van a poder... Ah, no, el sábado usted tiene el corresponsal. El sábado es un ideal. El sábado es un ideal. Así que, Esteban, hacé fuerza ahí, ¿sí? Bueno, voy a tratar de interceder, porque me parece que Tarico es muy flojo, ¿viste? ¿Por qué decís eso de nuestro amigo Tarico? Sí, sí, sí. No, no, no se impone, ¿viste? Me parece que acá lo que hace falta es... ¿Qué? Hice el teatro y decir, chico, por favor, discúlpeme. Sí. Pero acá me parece que tenemos que decir la verdad, ¿eh? Sí, claro, como siempre, como siempre, la verdad. Bueno, otra opción pelado podría ser que hagan una segunda función, el 25, por ejemplo, más tarde. ¿Por qué no? A las 10, 10 y media. Estaría bueno, ¿eh? Ahí llegan unos chicharistas. Tarico no está en el físico, ¿no? 10 y media, 21, 3. No, pero... Está muy bueno. Trabajar demasiado para Tarico, ¿te imaginás? No, le da un estresazo, ¿no? No, no, ¿cómo dices eso? Pero esto no se... Esto es todo rack, directo al... ¡Dale, gallete, viva, viva! ¡Rack! Sí, ojalá fuera así. Vamos a hacer todo lo posible. Qué lindo suena, qué lindo suena. Es muy bueno. Escúchame, Esteban, vos que siempre te encontrás con gente, y no hay alguno que te estés encontrando en casualidad, vos que siempre tenés esa suerte gaseosa de por medio de encontrarte con alguna personalidad. ¿Te estás encontrando con alguno ahí? Que no sea Santilli, ¿eh? Sí, claro, claro. Que no sea Santilli. No, no. No, está en Provincia de Buenos Aires, Santilli. No, no, no. No, está en Provincia. Sí, ¿quién puede ser? A ver, ¿quién anda por ahí? No, mirá. Estamos acá en la calle Corriente, hay uno que está disfrazado del dinosaurio Barney. Sí. Sí. A ver, lo podemos escuchar, a ver, que callamos. Qué horror. ¿Eh? Te quiero yo y tú a mí, Votoracio, somos una familia feliz. Se te coló, se te coló una basurita, me parece. ¿No? Votoracio, qué pollo. Eh, pelado, qué horror. Que Barney dijo algo así, Votoracio, algo raro. Las cosas raras que te pasan, ¿no? No, no, no lo escuché, no lo escuché. No, 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 pero qué. Pelado, que no te meta ningún extra, ¿eh? Esperá, vamos a otro. Acá hay otro, mirá, está disfrazado de Mickey Mouse. Acá le está regalando entrada a los chicos. A ver. Está regalando globos. Sí. A ver qué dice. Hola, amiguitos. Soy yo, Mickey Mouse. Y el mejor candidato es Horacio Rodríguez. No, 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 ¿cómo? No, 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 ¿qué es eso? Si querés que la Argentina sea a Disney, portalo a Horacio Rodríguez, la reta. ¿Y qué? Pero es una policía. ¿Pero qué pasa? Mirá, es un bollorno. Hacen campaña con los chicos. Con los chicos, ya no da para eso. La pagamos todos. No se entran a dudas. Esteban, levantá la puntería, levantá la puntería. ¿Sabés qué? Me parece que anda Mabel por correr. Sí, claro, no está Mabel por ahí. Hola a todos, sí, acá estoy. ¿Qué haces, Mabel? ¿Te fuiste a tomar un cafecito ahí? ¿Ahí por corriente con los chicos? Un chocolate. Sí, qué bien que quedó la calle corriente. La peatonalización es un éxito. Este es el salto menos pensado. Claro, claro. Muy bien, Mabel. Mabel vio el resultado ayer. No dije nada, Orteli. No razonen. No, nosotros no razonamos como razonan ustedes, los periodistas ensobrados. Sí, se me ha venido. Pero, Mabel, algo ha pasado con tu punto de vista. Hablando de ensobrados, ensobradas, sí. Simplemente digo que la ciudad de Buenos Aires es mucho mejor que cualquier municipio del Conurbano gobernado por un peroncho. Sí, sí, señores. Muy bien, Mabel, muy bien. Desde que nos sacamos de encima a Aníbal Ibarra, que igual era un churro. A mí me encantaba Aníbal Ibarra. Mirá, qué confesión. Mirá. Saludos a Fabio Romero, Graciela Colman, Pablo Torrijo, Mauricio Marina, Lely, María Inés, Caterin Grex, Rubén Susán, Telma Piscini, Salisa Caiano, Silvia Segovia, Jesús Rodríguez, Martín, Arrita. Muy bien, que están todos. Acá Eduardo Oscar dice, Mabel se la retizó. Se la retizó, sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué pasó, Mabel, la pasada? Esteban Velasco, bueno, son mucho menos. Era un demonio la retarra. La acusan de Mabel de la retizarse. ¿Qué pasó, Mabel? Yo no dije nada. Estoy guardando silencio y no pienso. No pienso generar más ruido interno juntos por el cambio. Muy bien, muy bien. Dale ejemplo, Mabel. Un mensaje de unidad. Tenemos que ganar como en Santa Fe, 70-20 y aplastarlos a los peronchos. Ahí está. Te engolosinaste con el 70-20, Mabel. Ojo, te engolosines, Mabel, pero le da falta. ¿Vieron lo que pasó en Santa Fe ayer? Un punto aparte de lo que dice Mabel. Ayer, cuando nos fuimos todos a dormir, la diferencia era 68-69 a 20-21. Nos despertamos con el peronismo en 27 y juntos por el cambio en 63. Guarda con haber retirado a los fiscales antes, ¿eh? Guarda. Porque cuando te dormís, el peronismo te convierte en cartera. Claro. En cartera, rápidamente. Exactamente. En Santa Fe no te duermas que te cortan la luz. Exactamente. Tremendo. Exactamente. Claro, sigue atento con él. Si lo sabrá Aníbal Reinaldo, que fue candidato a gobernador en el 83. ¿Te acordás? Aníbal Reinaldo. Se cortó la luz y ganó el Tati Barnett. Mira. Mirá cómo sabe, Mabel. Sabe, sabe. Tiene origen en Santa Fe. Sí, no lo hago. Saqué un crédito hipotecario con Aníbal Reinaldo. Lo mismo le pasó al juez. Se cortó la luz, ¿se acuerdan? Y ganó el Tati Barnett. Y lo mismo le pasó a Delcel. Que hubo todo un corte, un problema técnico. Todos fueron cortes de luz. Todos cortes de luz. Se cayó el sistema. Se cayó el sistema. Y Delcel, que estaba ganando con cierta holgura, perdió por dos puntos. Tremendo. Tremendo. Impresionante. Así que atentí con eso, ¿sí? Claro que existe. Pero bueno, el que está súper concentrado hoy es Carlos escribiendo su editorial. Lo que va a hacer hoy mañana. Horita y media, más o menos. Lo que va a hacer hoy, Carlos. Tremendo, ¿no? Atención hoy, colegas, porque voy a tener una entrevista interesante en la odisea, ¿eh? Sí, mirá. Adelantanos algo. Dale. Sí. Uno de los invitados, Rodrigo de Loredo. Sí, mirá. Claro, Córdoba, sí, el domingo que viene. Y el otro, Juan Grabois. Mirá. ¡Qué fuerte! Y los vas a cruzar, Carlos. Cuidate. Los vas a cruzar. Una mesa para cada uno. Mirá, mirá. Un espacio para cada uno. Igual ya se gastó todos los insultos conmigo, Carlos. Quedate tranquilo. No le quedan más. No le quedan más. Bueno, pero hay algunas encuestas que están diciendo que Sergio Massa estaría en un 20 y algo y la posibilidad de arañar el 30 se la daría a Juan Grabois con un 6-7. Mirá, mirá. Es lo que se está diciendo. No, y además, por supuesto, va a ser eufórico después del candidato de Monteverde que ganó acá en el medio. Claro, claro. ¿No? Sí. El desempeño en Rosario, sí. Claro. Fue como sorpresivo eso. Sí, sí, es rica el contexto. Claro. Rosario fue, ¿no? No, no. Para leer entre líneas, ¿no? Qué fuerte va a estar, Carlos, vas a generar títulos, digamos. Tremendo, no nos perdemos el programa. Con cuidado, con cuidado. Sí, sí, sobre todo vos. Sí, sí, sobre todo vos, efectivamente. Gran saludo a Cristian Santofranco que nos escucha todos los días. Besos, Cris. Gracias, Gabriel Alberto González también nos manda, dice, feliz lunes para todos. Va un chiste, Carlos. A ver. Bueno, llega una señorita de una consulta médica. Doctor, tengo un problema con mis pechos. Tú quédelos un poco. ¿Ve que se me ponen duros? ¿Cree usted que es grave? Mire, señorita, no puedo afirmarle que sea grave, pero sí que es muy contagioso. No. 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 Es bueno. Bueno, nos tomaste... Jorge Otazo. Nos tomaste desprevención. Andás como en la cornisa. Ojo, sí, claro. Vos que sos una persona, un hombre, un caballero glamoroso. No era necesario. Claro. Bueno, Valentina. Otazo dice, felicidades, Carlos. Mañana con Viviana, mi esposa, te vamos a ver al teatro. Qué bueno. Muy bien, gracias. Muy bueno. Nicanor dice, hola, mesa linda, saludos desde el sur. Mirá. Río Negro. Mirá. Te dejo uno pavo, ya que estás en vacaciones de invierno. Y bueno. Chiste de actos, tres actos. Primer acto, el cura caminando se tropieza con una piedra. Segundo acto, otra vez el cura se tropieza con la misma piedra. Tercer acto, nuevamente, el mismo cura se vuelve a tropezar con la misma piedra. ¿Cómo se llama la obra? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Siendo piloto. ¡No!